Estudié una carrera STEM porque matemáticas era el sueño de mi vida. Cierto que empecé una ingeniería industrial electrónica en la que éramos 80 chicos y 4 chicas en clase. No me lo dejé por sentir que formaba parte de una minoría, sino me lo dejé porque aprobé todas las asignaturas de matemáticas y me di cuenta que realmente lo que yo quería hacer era la carrera de matemáticas. Y en ese momento me cambié de carrera y me fui a estudiar matemáticas. Yo cuando empecé a trabajar en el CEU a los años empecé a trabajar con los ingenieros y entonces eso quizás me dio la llave para poder aplicar todas las matemáticas que había aprendido en la carrera y encontrarle la aplicación y utilidad a muchas de las cosas que había estudiado por placer. En eso empecé estudiando robótica, es decir, que mi ámbito de investigación es robótica y puesto que soy una apasionada de la docencia, lo que hice fue fusionar la robótica con la docencia. La idea del proyecto RoboMatch es introducir en las carreras la posibilidad de que los alumnos trabajen con un robot para aprender matemáticas o incluso aprender otras disciplinas. De forma que ahí estás trabajando varias cosas, introduces la gamificación y al mismo tiempo estás introduciendo conceptos de programación. Entonces yo creo que es un proyecto muy atractivo en el que se inició el año pasado como un proyecto de innovación y además forma parte también de un proyecto emergente financiado por consellería de las universidades con 10.000 euros y en ello seguimos trabajando para ampliarlo y mejorar cosas del proyecto. Nunca tuve dudas para estudiar matemáticas. Lo único que mi profesor del instituto en ese momento, las ingenierías estaban en auge y entonces mi profesor de matemáticas del instituto me recomendó estudiar una ingeniería porque me comentó que tendría más salidas laborales. La realidad es que hay que estudiar lo que a uno le gusta y eso es lo que yo me di cuenta cuando empecé a estudiar industriales. Y acabé la carrera un 21 de septiembre del 2000 y no he parado de trabajar desde entonces. Luego nunca tuve dudas excepto ese año que cambié y luego retomé la decisión de estudiar matemáticas Evidentemente no me equivoqué.